Hola, soy Luis. En cuanto a la pregunta de si hay un entorno favorable para la creación de empresas, después de la recesión y la crisis que estamos experimentando desde 2008, pienso que la economía se está estabilizando y hay una tendencia a un ligero crecimiento, se están creando muchos puestos de trabajo y esto hace que se aumente el consumo y se promueva el mercado, con lo cual a niveles generales sí hay una tendencia alcista. Es clave en el sector en el que te vas a introducir, ver un poco la evolución histórica y la tendencia, porque puede haber unos sectores que sean más favorables que otros. Un aspecto clave va a ser la financiación para obtener los recursos necesarios. También venimos de una crisis financiera en la cual el acceso a crédito era muy difícil y unas condiciones elevadas. Actualmente los diferenciales han bajado, el acceso ya no nos pone en tantas trabas y el riesgo de estar en mínimos históricos en cuanto a nivel financiero es bastante más accesible. Incluso si a nivel bancario nos ponen algún límite, podemos encontrar otras fórmulas de apoyo, como son sociedades de garantía recíproca que nos pueden apoyar, como a través de Castilla-La Mancha o a través de créditos participativos, como a través de NISA o Sodicamán. Otro pilar que puede ser interesante a la hora del inicio de la puesta en marcha puede ser las subvenciones. Concretamente en Castilla-La Mancha es un área prioritaria a nivel europeo y están apoyando más. Actualmente está el plan Adelante, que engloban distintas áreas, como puede ser la creación, consolidación, marketing y comercial, innovación y también financiación. Y esto, bueno, hace un cóctel interesante por las distintas áreas. También se fomenta el tema de la contratación, como puede ser el autónomo en los primeros meses o actualmente también hay ayudas para contratación en prácticas o formativas u otras bonificaciones que hacen que los costes reales, sobre todo al inicio, se reduzcan de forma considerable. Por lo cual, yo pienso que en general, a partir de ahora sí se está dando un entorno más favorable que estos tiempos de atrás. ¡Gracias!